Estudio de la Fed afirma que el dólar digital llevará más tiempo. Jerome Powell afirma que DeFi necesita una regulación adecuada antes de expandirse a la venta al por menor. Jesse Powell, CEO de Kraken, renuncia a su puesto. El nuevo CEO de Kraken afirma que no tienen planes de registrarse ante la SEC. Y Alex Mashinsky, CEO de Celsius, renuncia y huye del problema, con el avance acelerado de las cripto, y el boom que generó dentro de las transacciones digitales. Muchos bancos centrales vieron una oportunidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, y empezaron a desarrollar la idea de una moneda nacional digital. Esta idea dio pasos a que se hablase de un yuan digital, del rublo digital, y por supuesto, del dólar digital. El objetivo de los bancos era no quedarse fuera de un movimiento importante que se estaba dando en el mundo, e implementar una moneda propia, sustentada en blockchain, con todo lo que esto supone. Pero en el caso de Estados Unidos, esto tendrá que esperar. Si bien hay planes para desarrollar un dólar digital, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que falta mucho por estudiar y por hacer en materia legal y burocrática, para que este proyecto se dé. Powell dijo, Al final del día, necesitaremos la aprobación tanto del presidente como del Congreso, para avanzar con una moneda digital del Banco Central. Entonces, vemos esto como un proceso de al menos un par de años, en el que estamos trabajando y generando confianza pública, en nuestro análisis, y en nuestras conclusiones finales, que como digo, ciertamente no hemos alcanzado todavía. Además de esto, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha hablado sobre la expansión de las finanzas descentralizadas, y su impacto en el ecosistema financiero tradicional, pidiendo una regulación adecuada. Durante un evento organizado por el Banco de Francia, Jerome Powell, dijo que había problemas estructurales muy importantes, en torno a la falta de transparencia, en el ecosistema DeFi. Los comentarios siguieron a los del CEO del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, que expresó su preocupación por el contraste entre DeFi y las finanzas tradicionales. Carstens añadió, que el enorme reto al que se enfrenta los bancos centrales y los reguladores, es que el mundo DeFi y las criptomonedas es global, y no tiene fronteras. Powell reconoció que la interacción entre DeFi y el sistema bancario, no ha sido significativa, desde el punto de vista de estabilidad financiera, limitando así los impactos del invierno DeFi. Sin embargo, demostró las debilidades y el trabajo que hay que hacer en torno a la regulación, y añadió, tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en la que se llevan a cabo las actividades de criptomonedas dentro del perímetro regulatorio, donde quiera que tenga lugar. Hay una necesidad real, de una regulación más adecuada. Powell añadió, que a medida que las DeFi se expande, y empieza a llegar más clientes minoristas, es necesario contar con una regulación adecuada. Los comentarios sugieren que Powell, confíe en que DeFi experimentará un gran crecimiento en el futuro, a pesar del actual estancamiento del mercado. Por cierto, si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber, y déjame un comentario con tu opinión. También, dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz click en la campanita. Y de Powell a Powell tiro porque me toca. Jesse Powell, un actor importante del ecosistema cripto, ha revelado los motivos que ocasionaron su renuncia como CEO de Kraken, uno de los exchanges más grandes del mundo. El ecosistema cripto, quedó impactado tras darse a conocer que Jesse Powell, dejaría su cargo como CEO del exchange de criptomonedas Kraken. Tras la renuncia de Powell como CEO de Kraken, el cargo será asumido por David Ripley, actual director de operaciones del exchange. De esta forma, Ripley asumirá el cargo después de que Kraken encuentre su nuevo COO, entre otras cosas. Powell comentó que las obligaciones burocráticas a administrar un negocio de servicios financieros, contribuyeron a su decisión de renunciar como CEO de Kraken. El balance de a dónde iba mi tiempo, era cada vez menos en los productos que disfruto, y más en las partes burocráticas de administrar una gran empresa, especialmente una empresa de servicios financieros, que está fuertemente regulada. Jesse Powell, fue consultado acerca de su opinión sobre el nombramiento de Dave Ripley, como nuevo director ejecutivo del exchange. El liderazgo y la experiencia comprobados por Dave, me dan una gran confianza de que es el sucesor ideal, y la mejor persona para guiar a Kraken, a través de su próxima era de crecimiento. Espero dedicar más tiempo a los productos de la empresa, la experiencia del usuario, y la defensa de la industria en general. Y desde ya el nuevo CEO de Kraken, Dave Ripley, ha empezado a trabajar, solo faltaría que lo haciendan y no dé palo al agua, ya que anunció que el exchange, no tiene planes de registrarse como el intermediario del mercado cripto, ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, tampoco tiene la intención de eliminar los tokens que la comisión etiquetó como valores. De acuerdo con Reuters, Kraken, con 9 millones de usuarios, ha defendido sistemáticamente la soberanía de los usuarios de las criptomonedas, y Dave Ripley, prometió mantener la misma promesa en la cultura del exchange. A principio de año, la empresa se negó a bloquear direcciones de monederos de usuarios rusos, tras la invasión a Ucrania. Hasta el momento, la SEC, no se ha referido a Kraken en algunas de sus acciones, pero sí lo ha hecho con Coinbase, por tener listado varios tokens identificados como valores. Kraken, también los tiene, y no contempla retirarlos. Previamente el presidente de la SEC, Gary Gensler, invitó a los exchanges a registrarse. No hay tokens por ahí que sean valores que estemos interesados en cotizar. Podría haber algún token nuevo que se vuelva interesante, y que también sea simultáneamente un valor. Y en ese caso, estaríamos potencialmente interesados en ese camino. Y una buena forma de estar al día de los vídeos de Informe Cripto, es que hagas clic en el botón de like, y por supuesto en el botón de suscribirse, sin olvidarte de hacer clic en la campanita, para que YouTube te avise de futuras publicaciones. ¿Y sabes quién más ha dimitido? Alex Mashinsky, el CEO del problemático prestamista de criptomonedas Celsius Network. Ha dimitido por sorpresa, y con efecto inmediato. Mediante carta, al explicar la decisión, Mashinsky escribió, Lamento que mi función como CEO se haya convertido en una distracción cada vez mayor, y lamento mucho las difíciles circunstancias financieras, a las que se enfrentan los miembros de nuestra comunidad. Desde la pausa, he trabajado incansablemente para ayudar a la empresa, y a sus asesores a presentar un plan viable, para que la empresa devuelva las monedas a los acreedores de la manera más justa y eficiente. Fundada en 2017, Celsius Network, era una estrella en ascenso, en el espacio de los criptopréstamos, superando más de 1,7 millones de clientes, 25 mil millones de dólares en activos bajo gestión, y 850 millones de dólares en intereses acumulados, pagados, a principios de este año. Sin embargo, su suerte dio un giro drástico, cuando el actual invierno de las criptomonedas, puso al descubierto las arriesgadas prácticas comerciales de la empresa. Como resultado, la empresa detuvo todos los retiros de los consumidores en junio, y se quedó con una brecha en el balance de casi 2.850 millones de dólares. Importantes accionistas, como el Fondo de Pensiones de Quebec, perdieron casi la totalidad de su inversión en la empresa. Incluso el cofundador de Celsius, Daniel León, declaró ante los tribunales que su capital no tenía ningún valor. La empresa está actualmente en proceso de quiebra. Anteriormente, Mashinsky ha intentado revivir a la empresa, reestructurándola para centrarse en la criptocustodia. También habría compartido planes para convertir su deuda en criptomonedas, y hacer un airdrop de acreedores. Mira lo que pretendía este tío. Después del colapso de Celsius, circularon rumores de que Mashinsky trató de huir a los Estados Unidos, lo cual él lo negó. ¿Qué va a decir? ¿Que intentó hacer algo que no debía? Vemos como el peso de la presión y responsabilidad en los CEO, de las empresas cripto. Pueden con alguno de ellos. ¿Quién es el culpable? ¿La presión regulatoria o la falta de la misma? Déjame tu opinión en los comentarios. Busquemos un culpable. Y señalémosle. Y luego a la hoguera con él. ¿Y cómo pueden afectar estas noticias al precio de Bitcoin y al de las criptomonedas? Pues ahora te voy a compartir mi análisis de Bitcoin. Y te lo dejo en el vídeo que estás viendo en pantalla. No lo dudes y haz clic. ¡Mira el vídeo ahora! ¡Vamos allá! ¡Haz clic!